El noticioso trayecto que su huella de jara es el rumbo. Siete, treinta y nueve minutos. Regresamos aquí al rumbo de la mañana. No hablaré de eso, amigo. No. Hablaré de Linavie. Yo espero que con la designación de Víctor Castro, tu amigo también. Sí, sí. Yo espero que se enderecen los entuertos y las diatribas que surgieron allí. No nos vamos a cansar nunca de pedir que el sistema educativo sea despolitizado. Tiene dos grandes pecados originales, politización y corrupción. Y por eso son rémoras que no permiten avanzar la educación dominicana. El sistema educativo no puede ser un instrumento ni de ascenso, ni de enriquecimiento, ni de búsqueda de notoriedad, ni puede ser un feudo de reparticiones políticas. El sistema educativo es el instrumento fundamental, ya se ha repetido hasta el cansancio, fundamental de todos los países que piensan. Y mientras no liberemos el sistema educativo de todas las lacras que la politiquería y el clientelismo ha impreso en él, no tendremos un sistema educativo que sea funcional y pensante. Mira hoy, la Asociación Dominicana de Profesores paralizando las escuelas en Santiago. 31 centros educativos paralizados. ¿Usted cree que un país que ha perdido casi dos años de escuela es para que un gremio de maestros que están convocados a mejorar, asistir, coadyuvar y elevar todos los esfuerzos posibles por la educación de una pequeña patria, ¿usted cree que es posible que hoy sean ellos de que artífices y protagonistas de paralizaciones? Un sistema educativo y un modelo que ya no soporta más atrasos, rezagos y calamidades en el aprendizaje. Entonces, óigame señores, nosotros tenemos, si hay un tema y un problema que uno no puede soltar nunca, aunque redunde y lleve la gente al cansancio y al hastío, es el problema de la educación de nuestro país. De él se dependen más del 90% de todos los males que tenemos, sin dudas. Entonces, el INAVI fue una creación muy inteligente que permitía, desde su inicio, el sustento que como desayuno y alimento escolar sirve a la población estudiantil, tanto como nutrimento, como nutriente, cuanto como una inversión indispensable, sobre todo en una población que tiene carencias de calorías y de proteínas adecuadas, los niños pobres de la patria. Eso no puede ser un relajo, señores. No podemos permitir que un instrumento creado para fines tan nobles y básicos sea distorsionado y sometido al mismo juego de la politiquería y el clientelismo. Debieron de destituirlo antes y debieron de seguir investigando más arriba, porque no es posible someter al infortunio a la escuela nacional, que, repito, ya hasta descrédito arrastra que parece ya haberse convertido en una enfermedad crónica. Y es con el concurso de todos, señores, que necesitamos salvar la escuela. Aquí han pasado cosas que son dantescas en el sistema educativo. 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares, 550 millones de pesos cada 24 horas por ocho años. Y cuando lo miden, los niños no avanzan un milímetro en aprendizaje. ¿Y cómo yo puedo explicar una cosa así? ¿Cómo uno puede entenderlo en el nombre de Jesús? Y hoy, después de convertir en negocio una buena parte de la inversión en la educación, entonces nos topamos con una réplica de las mismas prácticas a través de Linaví y de otras esferas. No, señor. Señor presidente, tome este asunto como el más serio de todos. Tome el asunto de la escuela como algo innegociable, no para usted ni su gestión, para 11 millones de dominicanos, para siempre. Tómenlo como lo han tomado todos los países del planeta que han entendido en el desarrollo y la potencialización del modelo educativo, la base de todo. Porque un ser humano es lo que la escuela hizo o no hizo con él. Entonces, si ya sabemos todo, si ya tenemos diagnosticado todo, si ya hemos pasado todas las experiencias, si ya estamos en el piso, ¿qué es lo que se espera para asumir la educación como la prioridad básica por encima de todas las prioridades nacionales? Tómelo en serio, que no se quede solo ahí en el Linaví. Averigüe, orade, investigue todo lo relativo a la enseñanza nacional. Porque sería deshonroso y fatal que otra vez, Isidro, repitiéramos el expediente del fracaso educativo dominicano. ¡Rumbo de la mañana!